¿Alguna vez te he dicho que lo que más me gusta del mundo mundial es que me dejes tus comentarios en el canal? En HolaJuanolaKids, ¡pues vamos! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola Juanolis! ¡Hola, hola, hola! Hoy vamos a dar una vuelta por un sitio muy chulo para los niños. Estamos en Jaén, en un pueblo que se llama Bedmar. Al lado de Bedmar hay un sitio que es un paraje natural del río Cuadros. Así que vamos a echar un vistazo a ver si os gusta este sitio tan, 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 tan maravilloso. ¿Huguito, sabes dónde estás? ¿Sabes cómo se llama este sitio? Se llama Cuadros. El área... He visto un cartón de cuadros, pero ya no me acuerdo de ese. ¿Has visto un cartón de cuadros, pero ya no te acordabas, no? Pues es un sitio muy, muy, muy bonito y muy natural. Mira, 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 es muy accesible para los niños porque tenemos una zona de Adelfales y tenemos ya el río aquí con el puentecito, niños que juegan, tenemos áreas recreativas para hacer comida también. ¿Quién? ¿Quién debe? ¿A qué hay un like para este palo de escalada? Vale, un like para ese palo de escalada. Guay, muy bien. Ese like. Y mira a dónde he llegado. Guau, ha llegado muy lejos, ¿eh? No sé a dónde vamos, creo que es una ruta por aquí, pero no sé exactamente a dónde es. ¡Cuidado, Hugo! ¡Cuidado! Estamos saliendo de la rosa del Fale. ¡Cuidado! ¡Toma, Sergio! Cuando estoy en el campo, tenéis que tener un palo de camino. ¿De senderismo? De senderismo. ¿Y cómo es el palo de senderismo? ¿Así? ¿Para qué sirve eso? Para escalar montañas. ¿Para escalar montañas? ¿Y para sujetarte, no? Pero sí parece gándal. Soy un tronco. Papá parece un gándal. Ese es el palo. Creo que estoy viendo en el río un pedazo de tela de araña con una araña impresionante. ¿Lo veis? Está justamente en el centro. A ver si os lo puedo decir. Aquí en este trocito. ¿Lo veis? ¿Que se mueve así? Pues creo que la tela de araña se ha llevado una presa. Seguimos por esta ruta. Me encanta este sitio. Las mariposas no pican. Son súper bonitas. Vamos a pasar por la acequia. El borde de la acequia. Y por aquí, si seguimos, hay un salto de agua que actualmente no lleva mucho agua, pero es una maravilla. Es muy, muy bonito. Este es el caudal de agua que hay ahora mismo. Vamos a encontrar un palo de escalada tamaño X, 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 X. Ponte al lado. Sergio, que quiero ver cómo es el palo de escalada de grande. ¡Madre mía! ¿Y este palo cómo lo vamos a coger? Hulk. Hulk. ¡Hemos encontrado tu palo de escalada acá! Chicos, estamos casi llegando al final de uno de los tramos de la ruta. ¿Vale? ¡Ojo! A veces por los caminos os podéis encontrar esta señal. Esta señal quiere decir peligro no tocar, ¿vale? Porque ahí hay cables de alta tensión y te puedes quedar electrificado. Sergio, imita tu cuerpo cuando se queda electrificado. Bueno, chicos, pues estamos ya. Hemos llegado desde nuestro camino que estaba aquí. Aquí, y esta es la subida al santuario de la Virgen de Cuadros. Según dicen por ahí, es muy milagrosa, muy milagrosa, muy milagrosa. Así que subimos para arriba. ¡Subimos! Y aquí está el lugar sagrado de la Virgen de Cuadros. ¿Vale? Y desde aquí, las mejores fiestas del mundo. Y vamos a bajar hasta la cueva donde está la cascada. ¡Nos vamos, Juan Alice! Es un camino llenido de escaleras, 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 y 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 escaleras. Escaleras, y escaleras, porque hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¡Nunca te olvides, corta putea!